Daños materiales y robo, esos podrían ser los delitos a los que se podrían enfrentar las personas, o mejor dicho, los vándalos, que la han tomado con este puerto fluvial, aquí donde nos encontramos, de Badorrey. Utilizan la madrugada, con lo cual utilizan la alevosía, y la han tomado concretamente, sobre todo con las embarcaciones que tiene aquí la asociación Iberflumen. La madrugada del domingo al lunes, cogieron el motor que tienen para desplazar sus faluas y lo colocaron en medio del Ebro, con lo cual tuvieron que ser los bomberos los que tuvieran que recogerlo. La madrugada de ayer, la del lunes al martes, fue una de las faluas la que hundieron. Nos encontramos con Pablo, que pertenece a la asociación Iberflumen. Muy buenos días, Pablo. Hola, muy buenos días. Habéis hecho ya una primera denuncia. ¿Qué es lo que ha sucedido? Lo que ha sucedido es que estamos padeciendo siendo víctimas de lo que es la desidia y el abandono de una instalación municipal. Esto está fomentando que el vandalismo tenga impunidad, en las actuaciones que están desarrollando ya no este fin de semana, desde hace meses. Nos han robado el motor, nos lo han destrozado. Han destrozado dos embarcaciones, una de ellas la hundieron. La hemos podido recuperar gracias a la reserva de flotación que tiene, que es insumergible la embarcación de por sí. Pero la desazón que nos entra es tremenda cuando te das cuenta que trabajan impunemente. Bueno, lo de trabajar es un decir. Ellos, para hacer el destrozo que nos hicieron, romper cuatro cadenas con eslabones de seis milímetros, tuvieron que dedicar mucho tiempo, ya que no lo hicieron con cizalla. Lo hicieron con torsión, con los remos que llevaba una de las embarcaciones, los cuales partieron algunos de ellos. Eso no se hace en media hora, son bastantes horas las que tuvieron que emplear. Pero no conformes con eso, intentaron llevarse la embarcación con el motor al otro lado del Ebro, a la zona de Tenerías. Como el motor pesa 85 kilos, no pudieron hacerlo los que estaban. Y abandonaron el barco con el motor en el centro del río. Pablo, comentar además que vosotros realizáis la ofrenda floral, ¿peligra este año? Totalmente. Nosotros ahora tenemos destrozado el motor. Somos una asociación de 15 miembros, nada más. Llevamos 30 años poniendo las embarcaciones al servicio de los zaragozanos sin cobrar absolutamente nada. No tenemos ningún tipo de subvención, ni la hemos pedido nunca, porque queremos ser independientes. Y lo que sí es cierto es que ahora nos encontramos en una situación de desespero, tanto como de desamparo. Esta situación nos obliga prácticamente a eliminar de nuestro programa la ofrenda fluvial, los conciertos que damos con el arrabal debajo del puente de piedra, conciertos que siempre son gratuitos también, los paseos que ponemos con frecuencia a disminución, o sea, a disminuidos físicos de Aragón y a otros colectivos que nos demandan este servicio. El de conocer el río desde, conocer la ciudad desde el río. La situación que tenemos ahora es de desespero y de coraje tremendo, pero tenemos coraje contra los vándalos, tenemos coraje contra las instituciones que nos abandonan en esta situación. Este puerto es una vergüenza cuando ha sido un orgullo. O sea, se construyó tanto la represa que nos auxilió primero desde gente del par, luego el PSOE construyó esto y ahora estamos abandonados. Vale, Pablo, muchísimas gracias. Un abandono que podemos comprobar que continúa en el sentido de los vándalos, ya que hoy mismo, ahora nada más llegar, están comprobando que algunas de las canoas que estaban aquí también ha sido robada, no se sabe dónde está y han tenido que llamar. Pablo, mientras esperábamos para el directo, ha llamado ahora mismo a los bomberos porque una embarcación se encuentra allí en la represa y va a tener que ser recogida por los miembros de los bomberos.